Música Hola amigos, bienvenidos al pelotazo de Sasturias Televisión donde como cada martes lo que vamos a hacer es un repaso, un vuelo por encima de cómo fue el fin de semana. Ya les hemos dado los datos en el día de ayer en el que actualizamos clasificaciones y resultados tanto de tercera como de primera, o sea, perdón, tanto de tercera como de regional preferente, primera y segunda regional y también pues les hemos dado unas pinceladas de cómo va a ser la próxima jornada que va a ser pues este próximo fin de semana, pero pues lo que vamos a hacer ahora va a ser pues adornarlo un poquitín más y también ver el resumen del partido que elegimos esta jornada, no podía ser otro, había un derbi, había que ir a verlo, había que estar allí en el campo del Florán, en San Martín para ver el partido entre el San Martín y el entrego, que es un derbi y además es que fue un derbi con todo y con todas las letras y tal y como suena, mayúsculas, lo que se puede suponer un poco de un derbi, lo único que faltó descafinado un poquitín el derbi fue el ambiente, el público, ustedes, los que están en casa y los que disfrutan y viven de esta tercera, pues que deberían de haber ido más y haber dado un poquitín más de colorido a ese partido que estuvo, ya digo, un poquitín descafinado en cuanto a eso, a espectadores, a público y siempre nos llama poderosamente la atención lo que fueron algunos campos y en lo que se han convertido, el campo del Florán fue un auténtico hervidero de gente, en el que el apoyo al San Martín desde la grada pues hacía inexpugnable prácticamente el campo del Florán y ahora pues esta temporada no está siendo así, hemos ido a grabar dos partidos al Florán, el partido contra el Llanes había muy poco público, yo creo que conté en el descanso unas 80-85 personas y el otro día contra el entrega un derbi que se supone que podría haber bastante más gente, pues tampoco se pasaban de los 150-160 espectadores. Pero antes de poner todo en orden, lo que quiero es dar las gracias a los patrocinadores, a los que están ahí con nosotros, a los que cada día nos apoyan desde la distancia, en Cárnicas la Nave, ahí lo tienen, Embutidos y Cárnes la Nave, también en la Plaza Bastos de la Falgera en Langreo y también los encontrarán en Gijón, en la calle Juan Álvaro González, número 42, la choricería 42 de Gijón. Con ellos y con ustedes lo que vamos a hacer, como digo, es poner un poquitín en orden como fue la jornada, una jornada que sin duda viene marcada por la noticia del día, yo creo que casi del campeonato, porque ya se estaba haciendo evidentemente larga para todos sus perseguidores y competidores la racha del Marino del Banco, no había perdido ningún partido y pues tuvo que ser esta jornada, jornada número 25, hubo que esperar 25 jornadas, todo un hito para el Marino del Banco, 25 jornadas sin perder, o sea, 24 jornadas sin perder y a la 25 es cuando cayó, ¿no? Un solitario gol del Gijón Industrial, tumbó al Marino del Banco, que no era el líder de la categoría, pero ahora lo es un poquito menos, ¿no? Porque ya le saca al Oviedo B tres puntos después de esa derrota, la victoria del Oviedo B ante otro competidor, otro rival de la zona alta de la tabla, como es el Covadonga, por dos goles a uno, en un partido en el que, bueno, pues los de Rosada pusieron un poco más de garra y de ímpetu, si cabe, en lo que fue el lograr los tres puntos. El Langreo, que no se aprovechó de ese pinchazo del Marino del Banco, solamente pudo empatar y eso fue, metió un gol Nacho Calvillo en el minuto 88 de partido y en el 93 empataba el propio Nacho Calvillo, desgraciadamente para la Unión Popular del Langreo un gol en propia puerta, con una falta de la que hablaremos también, porque la tenemos en los vídeos que nos mandan nuestros colaboradores y, evidentemente, hablaremos de todo ello en un segundo, ¿no? En unos instantes. Pero también les quería contar que el Llanes también se impuso en esta jornada y aprovechó, por lo tanto, con un solitario gol y de penalti, marcaba en San José el Llanes y se imponía por un gol a cero al Siero, un Siero que, evidentemente, está dando la batalla y también lo hizo en el campo de San José el Llanes. El Llanes, con esta victoria, se coloca con 50 puntos y eso le hace tener cuatro ya de colchón de ventaja sobre el Cova Donga, que a su vez tiene dos sobre el Club Deportivo Tubilla, que tampoco pasaba esta semana por buenos momentos. Después de la otra derrota en casa del Club Deportivo Tubilla ante el Gijón Industrial la jornada pasada, pues en esta también cayó y cayó ante otro equipo de los que estaban abajo y que está haciendo unos tres últimos partidos tremendos, como es el Condal de Noreña, que está saliendo de esa zona baja de la tabla. Rachas positivas, rachas buenas de las que hablamos, el Oviedo B, la que decimos del Oviedo B, también racha positiva, racha buena la que está pillando ahora mismo el Llanes, pero sobre todo dos equipos, dos equipos de la zona baja de la tabla que están pillando rachas muy, muy positivas y que los lleva a abandonar esa zona de abajo. Son el Gijón Industrial, uno, porque ganó un campo súper complicado la semana pasada, como es el del Tubilla, y esta semana vence nada más y nada menos que al Invencible hasta el momento Marino del Banco y también la racha positivísima del Condal de Noreña, que también acabó esta semana con el Club Deportivo Tubilla. La semana pasada ganaba un campo también muy complicado, como es el nuevo Nalón del Entrego. El Condal también con esa racha muy positiva y eso les hace al Gijón Industrial quedar en mitad de la tabla ahora mismo con 30 puntos, mitad de la tabla para el Gijón Industrial y el Condal de Noreña, que bueno, pues de puestos de descenso donde estaba, estará ahora mismo dejando a tres por debajo antes de la zona de descenso, con lo cual marcha en el puesto número 14 el Condal y evidentemente no es que se vayan a salvar ni mucho menos por estos partidos, pero les da un paso, les ayuda. Y ahora sí, ahora sí les vamos a presentar el vídeo que tenemos, primer vídeo que tenemos es de goles de la jornada número 25, goles de esta jornada. Teníamos dos partidos, uno la verdad es que no se puede emitir muy bien porque no estaba bien grabado, evidentemente el campo del Regresión es complicado para esas circunstancias, pero no nos pareció oportuno el enseñarles esas imágenes. El otro no nos llegaron a llegar las imágenes, el del Atlético Lugones contra el Ceares, pues no llegaron a darnos el gol. Y el que sí tenemos es el partido entre la Unión Popular de Langreo y el Club Deportivo Mosconia, que es lo que les vamos a enseñar. Pero bueno, pues nos hemos detenido ahí en una jugada que fue la que supuso el gol del empate del Club Deportivo Mosconia. Desde Langreo se quejan de dónde fue la falta y de dónde se sacó. Fue en el minuto 93, acabó siendo el empate de Mosconia. La falta fue en el círculo central, se saca como 6-7 metros más adelante. Eso lo van a poder ver todo en el vídeo. Se queja el Langreo y evidentemente nosotros desde aquí se lo contamos. Vamos a ver ya si les parece esos goles que se marcaron en el campo de Gansábana. Gracias por ver el vídeo. 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 Bueno, después de haber visto el reportaje de esos goles de la jornada número 25, ya les digo que tenemos ese partido del nuevo Gansábana, ya vieron todos los pormenores de esas jugadas donde se marcaron los dos goles. Nos vamos a otro campo de la cuenca del Nalón, un poquitín más arriba, nos vamos al Florán, a ver un partido que discurrió por unos cauces típicos de un derbi. Con mucha brega, con mucha lucha, con mucha lluvia, con mucho barro, con pugna, con igualdad, con mucha fuerza también, con pasión vivido por los contendentes. Y todo ello, pues en un escenario, ya digo que embarrado y con poco público, lo repito y lo digo, no quiero ser pesado, pero evidentemente, bueno, pues entre todos es cuestión de todos el intentar dar un poquitín más de colorido a las gradas de los campos en tercera división. Y nosotros lo que nos gustaría ver cuando vayamos a grabar, pues ver campos un poquitín más llenos, ¿no? Y sobre todo un partido de esta índole, de esta trascendencia, como es un derbi, aunque sea un derbi del Consejo del Municipio de San Martín del Rey Aurelio, pero por lo menos, pues ver un poquitín más de colorido en las gradas. Vamos a quedar ustedes con ese partido igualado, con las declaraciones de los técnicos, con Chiqui de Paz y con Marco Suárez, cómo valoraban este partido al final del mismo. Les dejo con el reportaje del derbi del Consejo de San Martín del Rey Aurelio. ¡Yani, diosrun! ¡Guanda, guanda! ¡Guanda, aguanta! ¡Dale, sale! ¡Dale, sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Bien Diego! ¡Más a los más! ¡Sale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien con la gamba! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tira! ¡Ándate! ¡Arriba! ¡Poco! ¡Vamos! 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 Es más, ¿eh? ¡Sí! ¡Arriba! 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 ... ¡Gracias! 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 Llegó que estaba buscando a alguien ¿Y qué quiere? ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos con el míster de San Martín, con Chiqui de Paz, Chiqui. ¿Cómo valoras un poquitín el punto y el resultado? Un derbi. Al final este tipo de partidos tiene unas connotaciones que son incontrolables. Lo anterior no tiene nada que ver con lo que sucede en el terreno. Yo creo que tranquilo, que el resultado es justo y yo creo que un derbi con buena intensidad, con dos equipos queriendo ganar y que al final el no acierto en las áreas provocó el empate a uno. Al final se vieron pocas ocasiones de gol, pero era un poquitín lo que tú dices, entrar dentro de la lucha, la brega y a lo mejor un poco acercamiento a las áreas. Sí, al final que dominase un poco las áreas, que si tuviese acertado en defensa o en ataque, que iba a ser yo creo que decisivo en el partido. Si te das cuenta, los dos goles son de estrategia. Entonces, bueno, partidos igualados siempre se deciden en un hecho puntual y en esta ocasión, pues bueno, el acierto en este tipo de acciones, cuando el juego no fue lo suficientemente bueno o generó las suficientes ocasiones como para tener ocasiones de gol que pudieran en un momento determinado desequilibrar el encuentro. Sé que se os veía cómodos y poderosos en las acciones al balón parado y quizá eso también se buscó un poco, ¿no? Sí, y ellos también. Es un equipo con muy buenos futbolistas y con un gran lanzador como Alonso. Por ahí quisimos equilibrar un poco ese aspecto y creo que hoy el equipo ha dado un paso adelante en esa circunstancia. La temporada, chiqui, ¿cómo la estás viendo? Porque empezasteis, os costó coger un poquitín el pulso a la categoría, pero ahora bueno, con esa racha de resultados, de buenos resultados, estáis en una zona, no os podéis dormir evidentemente, pero bueno, vais tranquilos, ¿no? Esto se fía a largo. Esto sabemos este año con los condicionantes. A ver, hablábamos hoy en la previa un poquito de que todos los equipos tienen opciones a muchas cosas. Unos pelearemos por mantenernos, otros por entrar en compasión, otros por el playoff. Luego entonces, yo creo que hasta el último minuto del último partido todo el mundo va a tener opciones y va a ser reñido y competido, lo que tú dices. El equipo joven, muy joven que da lugar a eso, ¿no? Que vaya creciendo poco a poco, tiene mucho margen de mejor, están trabajando de una manera excepcional y yo creo que, bueno, están haciendo un buen año en tercera, debutan prácticamente de todos, de todos los tres futbolistas y se están asentando en la categoría y están viendo que son capaces de competir con cualquiera porque el fútbol y la calidad y la base de lo que han trabajado con otros entrenadores la tienen y lo que estamos aportándoles aquí es la competitividad y el saber que cuesta mucho ganar un partido. Pues muchas gracias, Chiqui, suerte. Venga, vosotros, gracias. Bueno, aquí con Marcos Suárez, entrenador del entrego. Marcos, bueno, un punto, quizá os adelantasteis y luego, bueno, ellos empujaron sobre todo a balón parado porque hubo muy pocas ocasiones en un partido bastante trabado y bastante, bueno, derbi, ¿no? Bueno, sí, yo creo que un punto es un punto y mantenemos esa distancia con el once clasificado y sabíamos que, bueno, que ellos a balón parado es un equipo que hace un daño terrible y así ha sido, ¿no? El gol ha venido en una jugada a balón parado, un golazo, un auténtico golazo y nada que objetar. Nosotros intentamos llevar la iniciativa al juego, creo que la llevamos gran parte del partido. Las ocasiones, como bien dices, escasearon porque, bueno, es un derbi y, bueno, yo creo que estoy contento con el partido, el desarrollo del juego. Mis jugadores compitieron a un gran nivel, sabíamos que teníamos enfrente un gran equipo que compite muy bien y que a balón parado es un equipo temible, ¿no? Y contentos, contentos con ese punto. Había que romper esa racha de dos derrotas consecutivas y, bueno, hemos sumado y a intentar seguir sumando. Sí, pero después del 0-1, no sé, quizá parecía, no sé tu percepción, pero parecía que lo más difícil lo habéis hecho vosotros. Sí, bueno, después de ponernos por delante, parecía que íbamos a tener el partido controlado, no ha sido así. En esa acción a balón parado llegó el empate y a partir de ahí ya no hubo un denominador claro, ¿no? Pero yo creo que mi equipo hizo lo que tenía que hacer. Metimos tres hombres hoy por dentro. Hoy cambiamos alguna cocina para intentar sorprenderlos y así ha sido que, bueno, los chavales se han partido el alma y han hecho un esfuerzo enorme para tratar de llevar los tres puntos. Pero, bueno, enfrente también teníamos un gran rival. Lucha, intensidad, barro, lluvia, un poquitín derbi de los del norte, aunque sí que vosotros propusisteis por momentos el meter el balón abajo, ¿no? Echar el balón al suelo, pero se veía que era muy complicado, ¿no? En este tipo de circunstancias. Sí, bueno, nosotros somos un equipo que intentamos jugar, intentamos hacer un fútbol combinativo, intentamos asociarnos y hoy el campo quizás no nos benefició en ese sentido, pero, bueno, yo creo que hay que adaptarse a las circunstancias del tiempo que tenemos en Asturias y yo creo que mi equipo incluso lo intentó y hubo jugadas de auténtica maravilla que se vieron y, bueno, estoy contento con el partido. Bueno, míster, y ahora la temporada de entrego, bueno, pues a intentar seguir un poco en esa línea, ¿no? En la línea tranquila, de no mirar para abajo porque va a haber mucha pelea y mucho lío. Sí, llegamos a entrar en el tramo final de competición y hay resultados sorprendentes, todos los equipos que están abajo apretan muchísimo por salir de ahí, hemos visto cómo el Condal lleva tres victorias consecutivas y hoy ha derrotado también al Tuilla y eso quiere decir que los de abajo vienen pisando fuerte y que lo que estamos en una zona tranquila, no hay que dormirse porque quedan muchos puntos en juego y el domingo toca otra auténtica final en nuestro campo contra un Llanes que está arriba y quiere pelear por playoff y se lo vamos a poner lo más difícil posible. Bueno, míster, pues muchas gracias y suerte. Gracias a vosotros. Bueno, y después de haber visto cómo transcurrió ese partido y las declaraciones de ambos técnicos, lo que vamos a hacer ahora es dar un breve repaso a cómo fue la jornada en regional preferente con dos partidos suspendidos, uno que se disputaba, se tenía que disputar en el municipal tinetense, entre el Tineo y el Enense, la cantidad de nieve que había en Tineo, pues evidentemente allí no pudieron trabajar para quitar tal cantidad de nieve y en Turón, pues que las condiciones del campo tampoco recomendaban el que se disputara el partido, un partido por otra parte trascendental, no, lo siguiente entre el Turón, que es el penúltimo con 19 puntos y el Menor Rubio, que es el último con 17. El que ganase iba a quedar un poco reforzado y el que perdiese iba a quedar muy, muy tocado para poder salvar esta categoría. En otro orden de cosas, empate del líder del San Claudio, ve cómo se le acerca aún más el Madalena Morcín, que venció por tres goles a uno al Riva de Deva y que además tiene un enfrentamiento, ahí es nada, al aparato esta semana entre ambos, entre el primero el San Claudio con 56 y el segundo el Madalena Morcín con 53. Tercero en discordia, ahora mismo es el Universidad Oviedo, que esta semana vencía al Navarro, lo hacía por un gol a dos en el campo de Taviella y el cuarto ahora mismo se lo va a Morcín, que empataba a cero en el campo de las Tours en un derbi obetense en los hermanos Llana de aquí de Oviedo. Y también, bueno, pues el otro partido que, bueno, los que estaba en lista un equipo de los de la zona de arriba de la tabla, es el que enfrentaba a Andalón en el campo de San Pedro del Andés y que, bueno, pues en la batalla del barro, como ponían ellos mismos en Twitter, habían salido perdedores por dos goles a cero, en este caso el equipo del bueno de Dani Castelao. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, no nos queda tiempo para mucho más, con lo cual, pues lo que tenemos que hacer, como siempre, es darle las gracias a nuestros patrocinadores. A la página también de la choricería, porque también tienen página web donde ustedes pueden, evidentemente, comprar todo lo relacionado con el chorizo, con los embutidos y con los quesos que allí venden en la choricería y, bueno, pues ustedes ponen chorizo y queso en la choricería 42 y allí, pues evidentemente podrán ver todo lo que tienen para vender en esta página web. Todo online y todo de primera calidad que les van a enviar cómodamente. Nosotros nos vamos, nosotros regresamos mañana con fútbol de otra categoría regional preferente y primera regional. Tendremos aquí a dos contertulios, tendremos aquí a Borja Arguelles de Lurraca y también a Marcos Menéndez, entrenador del Muros Balompié del grupo primero de segunda, perdón, del grupo segundo de primera regional, que nos acompañará aquí en los estudios para poder hablar un poquitín también de esa categoría. Los espero mañana a las nueve de la noche, aquí, en El Pelotazo. No nos fallen. Hasta entonces. ¡Gracias!